En este momento agradecemos a la gente de tránsito y alumbrados públicos de la Municipalidad del Bolsón que bajo una intensa lluvia, como verán, están colocando las luces del arbolito de Navidad para que finalmente quede terminado. Esperemos que ahora están tratando de conectar todo para después hacer ya la conexión final una vez que pare un poquito el agua, pero ya al menos tener todas las guirnaldas de luces colocadas. Así que agradecemos infinitamente a la gente del municipio que está en este momento aquí. Como verán, llueve intensamente en el Bolsón en este momento. Y está la gente de tránsito colaborando junto con la gente de alumbrado público que en este momento está colocando las luces. Limón y Desco que está por allí, por el fondo, que está también en este momento haciendo arreglo de algunas de las cajas que han quedado sin terminar. Agradecemos a todos infinitamente. Esperemos que este árbol sea símbolo de unión y de paz para toda la comarca andina. Solamente gracias.